Hola, soy Octavio Leal y les doy la bienvenida una vez más a Playtape, el canal del cassette, en donde la música cobra vida a través de este noble formato. En el capítulo de hoy, la banda australiana In Excess, con su disco Kick y el tema escogido Mystify. Que lo disfruten. Estimados amigos, les doy la bienvenida una vez más al canal, en donde la música cobra vida a través de este noble formato, sí, sí. En el capítulo de hoy, una banda australiana que en el año 1987 lanzó un álbum que pasaría la historia. En el año 2012 se estimó una cifra de que el álbum vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. La banda ya venía sembrando un éxito bastante importante y habían logrado entrar a Estados Unidos con su álbum anterior Listen Like Thieves. Y la verdad que este fue el álbum que ellos necesitaban para entrar aún más en el mercado norteamericano y con el que a la postre se hicieron famosos en todo el mundo. En realidad yo escogí este tema Mystify, que es el quinto single de aquel álbum, porque sucedió algo anecdótico el año pasado, el 2019, que se lanzó un documental de la vida del vocalista de Michael Hutchins, en el que cuentan la historia de su carrera dentro de la banda. Desde que comenzaron en Australia hasta que rompieron el mercado norteamericano hacia finales de los años 80 y de su posterior declive, como ya todos ustedes saben, con la lamentable muerte del vocalista por ahí por el año 1997. Es una banda que en lo particular me gusta mucho, me trae muchos recuerdos. Tengo memoria de haber tenido un compilatorio en CD hace muchos años atrás y fue una rareza que, lamentablemente, al día de hoy no la conservo, pero sí estoy contento de tener este cassette, como pueden ver ustedes, que es bastante curioso en realidad, porque, como pueden ver, tiene la letra en español. O sea, no dice in excess kick, sino que dice in excess patada. Entonces, es bastante curioso que incluso las letras sean todas traducidas al español. Y bueno, lo vamos a poder ver ahora ya en la revisión de la cinta. Bueno, y adentrándonos en la revisión del cassette y de la portada, nos encontramos con un arte bastante sencillo, pero que a la vez mantiene la naturaleza de la banda, mantiene la originalidad de la banda en términos estéticos. Era una banda que se preocupaba muchísimo por cómo lucían tanto en las sesiones de fotos como en las distintas carátulas, también en el lanzamiento de los singles y, por supuesto, en las presentaciones en vivo. O sea, hablar de in excess era todo un espectáculo, era el tipo Michael Hutchins, era realmente un performer, un frontman muy carismático. Y todo esto sumado a la música, bueno, ustedes ya lo pueden ver, esto es del año 1987, pero que tiene toda la onda esa época y era algo bastante importante para poder potenciar todo lo que significa una banda, lanzamiento de discos, sencillo, entrevista, tours mundiales, etc. Tenemos entonces todas las letras traducidas al español, esto es del año 87 de Polygram. Y el cassette, bueno, se encuentra en muy buenas condiciones, se escucha realmente muy bien, por supuesto, considerando las limitancias que tiene un cassette con respecto a un vinilo, con respecto a un CD, y entendiendo también el espectro que tiene nuestro oído humano de captar el sonido, ¿no? Ya vamos a ahondar sobre eso en algún próximo capítulo. Está muy bien cuidada la cinta, se escucha bien parejo. La carátula no es nada más que eso, algo sencillo, simple, pero que a la vez refleja lo que siempre fue el look de la banda. Y eso, algo bastante simple y llamativo, ¿no? Por lo que les comenté de las traducciones, incluso ahí llama la atención que diga Inex es patada, cuando en realidad obviamente era Inex es kick, el nombre del disco. Por favor, tomen asiento, suban el volumen y disfruten de Mystify. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!